En estos temas, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la entidad recibirá cerca de 2 mil millones de pesos que provienen del préstamo solicitado por el gobierno y aprobado por la anterior legislatura para el programa de regeneración del tejido social. Esto será durante 2016. Sin embargo, el titular de la dependencia, Diego Rodríguez Vallejo, todavía no sabe cómo los va a aplicar, por lo menos no lo ha hecho público. Ayer se lo preguntamos. Tampoco el gobernador Miguel Márquez Márquez pudo especificar en qué proyectos, a dónde irán destinados estos recursos extraordinarios, se aplicarán por única ocasión y son deuda pública. El secretario Diego Sinue Rodríguez Vallejo aseguró que la estrategia se presentará próximamente y tiene como finalidad regenerar el tejido social. De nuevo nos lo comentó, como se dijo desde que se presentó la solicitud de préstamo. Al pedirle más detalles de la estrategia, Rodríguez Vallejo señaló que están trabajando en ella y que el gobernador presentará ante el Congreso del Estado los detalles, los pormenores de esta inversión. Así lo escuchamos ayer a Diego Rodríguez. Recordemos que hay un recurso que está para el tejido social, entonces el desarrollo social no va a seguir trabajando fuertemente para referirse a los durafatenses, pero estamos en espera de que lo presenten al Congreso para ver cómo queda finalmente ya presentado. ¿Ya saben en qué proyectos invertirán este dinero? Sí, bueno, es una estrategia que se presentará próximamente, pero se basa en la reconstrucción de este tejido social y ahorita lo platicaba con el secretario BID, no solo es atacar carencias sociales, derechos sociales que se producen en carencias, sino también el bienestar y el ingreso. Es una mezcla y una combinación innovadora y esperamos que pronto otra vez que lo haga público y lo ganado se pueda... Entonces, ¿la estrategia se estará haciendo una vez que se entregue el presupuesto, que se defina? ¿Todavía no está lista? No, ya estamos trabajando en ella. Realmente lo que el presupuesto nos determina es el gasto de operación, los cursos de inversión y eso es lo que se está presentando al Congreso de Estado. Sobre el tema, Miguel Márquez fue un poco más específico. ¿En qué se va a usar este préstamo que ya empieza a aplicarse a partir del ejercicio presupuestal que arranca el 1 de enero de 2016? ¿Cómo se llama para el tejido social? ¿Cuánto es lo que va a destinar, señor? Pues estamos hablando de literalmente casi toda la deuda, porque el nuevo hospital es para el tejido social también, es un tema de carácter social de la salud. Estamos hablando, ahí son 800 millones, los otros 2.250 millones son para las colonias, comunidades rurales, que va sobre todo en infraestructura básica, agua, electrificación, drenaje, puentes, calles, estamos hablando de otros, los 300 millones de pesos que son para caminos rurales, pero también para el tejido social. ¿La mayoría se lo llevaría a desarrollo social, señor? No, no necesariamente, ahora sí todo es social, pero una parte le ejerce salud, otra le va a ejercer desarrollo social, otra le va a ejercer obra pública, otra le va a ejercer desarrollo agropecuario, otra parte le va a ejercer la Secretaría de Economía, 200 millones. ¿En qué porcentaje los estará destinando el desarrollo social? Pues todo va para el desarrollo social, todo va para el desarrollo social, o sea, al final del día, nada más que cada quien aplica... ¿Y la Secretaría de Desarrollo Social? Pues la Secretaría de Desarrollo Social estamos hablando que serían mínimo 2.000 millones de pesos, sí. ¿Ya tiene todos los, ya le presentaron todo el plan de trabajo? Ya, está muy avanzado, han trabajado con los municipios, han visto ya los polígonos, han cruzado la información con datos de INEG y con EVAL, pues para ser más precisos sobre todo en la inversión. Está muy avanzado, muy avanzado.